¿Qué onda Linuxeros? Locos, en el video anterior revisamos a Canaima Linux, la distribución del gobierno venezolano y esta vez te traigo a Waira Linux, la versión 5, que es la distribución argentina también del gobierno. Vamos a ver qué onda y en realidad me lo pidieron muchísimo en ese último video y me lo vienen pidiendo hace mucho tiempo. Y la verdad, sinceramente, nunca la revisé porque, bueno, está basada en Debian 10 y siempre dije, bueno, se siente como desactualizada, ¿no? Entonces vamos a revisar qué onda, pero no se dejen engañar que la verdad está muy buena. Así que locos, ¡comencemos! Y bien Linuxeros, así es como se ve, lo único que hice fue obviamente instalar el sistema y después, bueno, lo actualicé, ¿no? Así que está todo actualizadito. Habían más de 190 paquetes para actualizar, lo cual demoró bastante, pero lo tenemos actualizadito, ¿ok? Entonces, bueno, mirá. Ah, otra cosa que hice fue instalar el NeoFetch. Acá lo tenemos, mirá, viene con el kernel 419. Esto porque, bueno, va a ser Debian 10, ¿no? 2.400 y pico de paquetes. Y tenemos un mate, y un mate que la verdad se siente que anda muy, pero muy rápido. Además está bien personalizado, está bueno. Mirá, acá tenemos un tema y un tema de íconos de Guaira. Esto es propio, la verdad que está muy bueno. Incluso si abrimos acá la papelera, por ejemplo, mirá acá, acá tenemos este set de íconos. Que la verdad, esto, claro, es para niños, ¿no? Pero se ve bien, me parece que está bien, por lo menos hay esfuerzo acá atrás. Está bueno, a mí me gustó. Después, mirá lo que consume, loco. 350 megas, la verdad, está bien ligerito. La verdad que, hablando en serio, me gustó. Y mira, si abrimos el H-Top, ahí está, más o menos, 350. Ok, vamos a cerrar ahí. Bueno, ya lo que vemos de entrada es este wallpaper que viene así de Juana Manso. Capaz que si sos de otro país y no sos de Argentina, te estarás preguntando, ¿quién es Juana Manso? Bueno, yo me hice la misma pregunta. Acá, por ejemplo, entré en Wikipedia, como pueden ver, y aparece Juana Paula Manso. No sé si será la misma, por la foto más o menos parece. Tiene algo que ver con Argentina, ¿no? Y bueno, aparentemente fue una escritora, traductora y periodista, profesora y pionera del feminismo. Opa, se me fue ahí. En Argentina, Brasil y Uruguay. Así que bueno. Acá, nacimiento, Buenos Aires. Y bueno, volvemos a la distro. Si revisamos a ver los wallpapers que trae. Mirá, ahí tenemos algunos fonditos. La verdad que me gusta. Se ve que hay trabajo acá. Ahí está, hay un montón. Pero bueno, vamos a poner este de acá. Que prefiero yo las cosas un poco más oscuras. Ahí está. Si vamos en tema, mirá. Bueno, tenemos los temas de mate. Acá está ese de Guaira también. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Ahí te está guiñando, Juana. Bueno, si seguimos acá, mirá. Tenemos un montón de programas, ¿no? Programas como el on-board, que puede ser útil, que es un tecladito virtual acá. En accesorios, mirá. Tenemos el grabador de imágenes USB y formateador. Esto yo creo que es el Mint Stick. Acá no lo dice, pero a ver. A ver si abrimos acá. Ahí está, Mint Stick. Está Mint Stick. Menos M ISO. Ahí está. Y menos M format. Ahí está. Después en educación, bueno, hay un montón de cositas. Yo no conozco todos estos programas. Voy a ser sincero. En gráficos. En gráficos. Acá puede ser que me parezca que haya mucha cosa. Mira, cosas como Gimp. Me parece que está bien. Simple Scan también. Inkscape también. Pueden ver que son todos programitas libres. Pero, por ejemplo, tiene el Blender. A ver, el Blender es un programa genial. Pero yo entiendo que esto está pensado para niños de escuela que usan esas computadoras que el gobierno da. Esas computadoras, por lo general, son Celeron de dos núcleos. Por lo que tengo entendido. Y yo creo que Blender se arrastra ahí. Me parece que vas a hacer un cubo en 3D, obviamente. Y me parece que la computadora se prende fuego. Pero bueno, acá está. También entiendo que hay laboratorios y cosas que utilizan Blender. No sé si utilizan esta distribución. Pero bueno, acá está. Después, mira. Esto acá me pareció muy curioso. El Waira Avatar. Es un programita donde aparentemente haces una especie de caras. Vamos a agrandar pantalla completa. Acá, mira. Le vas agregando barba y cosas así. Y te vas armando ahí una carita. Esto igual se puede girar así. Voy a agrandar para los costados. Y bueno, locos. Ahí está mi obra de arte. Pero bueno, me pareció interesante eso. Después, bueno, mira. Si seguimos buscando. Acá tenemos. Bueno, el htop lo instalé yo. Mira, Gepart. Te doy un montón de programitas así. Bastante buenos, me parece. Pero ya dije. Hay programas que de repente no sé si un niño los va a usar. Otro que encuentro es el Midnight Commander. Que no creo que un niño utilice esto. Pero bueno. Acá está. Si seguimos. Mira, hay algunos jueguitos. Yo estuve jugando mucho a este de ajedrez. Y la verdad, perdí contra la máquina un montón de veces. Y eso que a mí me encanta. El ajedrez. Y mira, quedó ahí una partida guardada. No sé qué onda. Y bueno, no sé. Como que está en dificultad ultramáxima. Después, en oficina. Obviamente. Si es para la escuela. Tiene que tener LibreOffice. ¿No? Y bueno, LibreOffice. Todo en español. Excelente. Como esto es basado en debida en 10. Tiene una versión un poco antigua. Que es la 6.1. Pero bueno. Está funcionando perfecto. Ahí está. Ven. Pueden ver que tiene el corrector ortográfico. También en español. Aparte. No sé si se dieron cuenta. Que está abriendo muy rápido. La verdad. Se siente que anda todo rápido. Eso es genial. Y acá en programación. Por ejemplo. Tiene cosas de Arduino. Que bueno. Un IDE de Arduino. Que no sé si un niño va a usarlo. ¿No? Pero bueno. Acá está. Después en sonido y video. Cosas que me parecen útiles. Como el Cheese. El Audacity. Cosas así. El OpenShot. También un editor de video. VLC. MPB. El VocoScreen. ¿No? Que te sirve para grabar la pantalla. Eso está bueno. La verdad que está muy bien. Después mira. A ver. En internet. Vamos a abrir el navegador. Que el navegador. Obviamente. Es muy importante. Viene con Firefox. Si no me equivoco. Es la versión 90. Ah no. Mirá. Me lo actualizó a la última versión. A la 104. Esto porque yo. Hice la actualización completa. Del sistema. Aparte mira. Pueden ver que también tiene. Ahí una pequeña sombrita. Alrededor de la ventana. Eso está bueno. Y acá a ver. Vamos a entrar en esa página. Bueno. No me deja ahí. Ah. Portal. Educar. Esto es genial loco. Porque yo veo que están fomentando el software libre con esto. Y acá ya te dice. ¿Qué es el software libre? Aparece esta vaquita. Que es como el logo. O la mascota de Guaira. Eso durante la instalación se ve bastante. La verdad que en serio. Me encantó esta distro. Después mira. Ya vamos a entrar un poco más en detalles técnicos. Y así entramos a revisar los repositorios. Pueden ver que está agarrando repositorios de Debian. Lo cual me parece genial. Pero también. Ahí está. Tenemos repositorios propios de Guaira. Esto debe ser para sus programitas supongo. Y alguna cosita extra que ellos pusieron. Lo cual me parece genial. Entonces yo veo que esta distribución está bien trabajada. Y yo creo también que para esas maquinitas esto está bien optimizado. Y bueno Linux 0. Voy dejando el videito por acá. Lo voy a hacer bien cortito. Y si este video tiene muchos likes. Voy a hacer una segunda parte. Y la segunda parte si va a estar muy buena. Así que bueno. Si les gusta este video. Ya saben. Revienten ahí con likes. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.